2 por fax ¡Ay, salí! ¡Salí! ¡Salí! ¡Pará! 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 ¡Esa es tan estúpida! ¡Me querés traicionar a mí! ¡Me querés hundir, idiota! ¡Salí! ¡Ya sabés cómo soy! Que cuando hay posibilidad de hacer guita me vuelvo loca ¡Pierda la cabeza! La cabeza la vas a perder de la piña que te voy a dar para que no pienses más pavadas, estúpida ¡Pará! ¡Ya mismo lo llamás a Rafael! Y le decís que todo esto fue una mentira tuya para sacarle plata. ¡Ni loca! Mirá, Doris Te tuve mucha paciencia y te di muchas oportunidades pero se acabó ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Sé muchas cosas tuyas Si abro la boca vas a terminar tu vida a pan y agua ¡Ay, estamos en lo mismo! Porque si vos hablás yo hablo más bien muestro ¿Qué vas a mostrar? ¿Esto vas a mostrar? ¡Idiota! ¡Infeliz! ¡Ay, qué! ¡Rompelas todas! ¡Tiralas! ¡Si querés borralas de la cámara! ¡¿Qué me importa?! La realidad no se puede tapar tan fácilmente, ¿sabés? Hablo con Rafael y le cuento todo ¿Y vos te pensás que te va a creer? ¡Idiota! ¡Inútil! Yo sé muy bien cómo manejar a Rafael ¿Querés apostar? Lo hago desde el primer momento que lo conocí ¿Querés apostar? A ver qué Apostamos Apostamos a ver si me creo o no Te apuesto toda la guita que me puso en el banco ¿Y yo qué hago con mil mugrosos dólares? ¿Me compro un sombrero? Mis secretos pueden interesarle a Rafael Los tuyos le pueden importar muchísimo a la policía Ya mismo lo llamás a Rafael Y le decís que te arrepentís de haberle mentido Que te dio cargo de conciencia ¡Ya! ¿Es por lo de Carmela? ¿Por todas las mentiras que le metió Cané? ¿Es por eso? No tiene nada que ver Carmela No tiene nada que ver Cané Somos nosotros, Franco El amor No existe Yo no te amo Y no quiero terminar de desgastar El poco cariño que nos queda Con peleas y más peleas ¿Podés entender eso? ¿Lo podés entender? ¿Vos me juraste que ibas a estar conmigo? Si yo ya sé que te lo juré Ahí me equivoqué Me equivoqué Estaba confundida Y si eso te ayudó Para que vos lucharas Para que salieras adelante Eso es lo importante No, lo importante fue tenerte No, no te confundas Pará La vida es larga, Franco Estás sano Sí Estoy sano Pero con el corazón destrozado ¿Y qué preferís? Que yo siga con vos De esta manera Y que te termino odiando a vos Y a mí Y a la vida que llevo ¿No es mejor que hablemos con Tommy Para que entienda Que se para No, no, no Olvídate de Tommy Si te vas de mi vida Olvídate de Tommy Se acabó Tommy Que sufra No, no, no Pongas a Tommy De escudo nunca más Si vos querés cuidar a Tommy Entonces cuidar mi relación con él Está bien Si quieres terminar Hablemos con un abogado ¿Te parece? ¿Te parece? Hola Sí Está bien, voy para allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te importa? No disimules más Hola ¿Qué tal? ¡Qué bien me cae! ¡Qué divino que es! ¿Pasó algo? ¡Qué mal, hermano! ¡Uy! ¡Ay, todo mal me sale, Dios mío! Todo mal Siento que me sale todo mal Siempre venís cuando te necesito, guachi ¿Y yo qué venía para que me consoles vos a mí? Porque me pegué con César Me tiene harta No Sí Tenemos que salir con y a distraernos Ay, ¿sabés qué? Yo estaba pensando lo mismo Sí, vayamos al cine Vayamos, no sé Compramos pochoclo Nos dejamos ahí morir Adentro del cine Pon para arriba Eso es un plan de vieja, jajos Un plan Es emborracharnos ¿Ir a bailar? ¿Y emborracharnos? ¡Esa es mi amiga! Te agarré un ataque de abstinencia Empezó los gritos La tuve que atar y taparle la boca Ya lo he pasado otras veces Está todo bien ¿Y cómo se soluciona? No más droga Pero eso puede ser mortal para ella No sería una gran pérdida para la humanidad Pero como no era que en pocos días La iban a liberar y mandarla al interior ¿Perdón? Usted se le paga por cuidarla No por preguntar Carmelita Con esta dosis Vas a estar tranquila hasta mañana A ver ¿Quieres más droga? ¿Mmm? ¿Vio? Un adicto Es siempre un adicto Go ¿A dónde vas? Voy a salir. Sí, ya veo. ¿Tenés una fiesta? Vuelvo tarde. Mi abuela ya está en su cuarto cambiándose. Va a venir Paco a hacer la compañía. Yo no me voy a poder hacer cargo de ellos porque me duele muchísimo la cabeza. Ellos están bien solos. No te preocupes. Diego, porque hay gente grande. Si les llega a pasar algo, yo no me voy a poder hacer cargo. ¿Quién se va a ocupar? Él está perfectamente. Si pasa algo, no va a dudar en llamarme. Si no, vos tenés mi celular o el teléfono del médico de cabecera de mi abuela está ahí. Al lado de ese teléfono. Está todo bajo control. Está bien, si vos pensás eso. Al fin y al cabo es tú, abuela. Parece que me estoy haciendo más problema yo que vos. Si a vos no te importa. Estás muy equivocada, Serena. Yo confío en Paco. Además, ellos están mejor que vos. Deberías descansar un poco. ¿Sabés qué? Se te nota en la cara. Estás bastante desmejorada. Estúpido. Pide que cubramos la estación y nos mandan más móviles, Molina. Sí, vos, Soña, ¿sabés cuánto hace que pido móviles apenas y nos dan para los viáticos? Bueno, mañana hago una nota a las jefaturas y si no nos mandan más móviles, nos cubrimos la zona y listo. Sí, ojo, ojo, que dicen que es zona liberada. ¿Cómo zona liberada? Sí, no hay olor. ¿Oles algo? No hay olor a... Sí, empanada. No, pastel de papa con pasas de uva espolvoreado con azúcar. Voy a dar una receta de mi vieja, ¿eh? ¿Vamos a comer? Es mi comida preferida, Tolo. ¿En serio? Sí. Me tuve que comprar dos agarraderas en todo por dos pesos, ¿eh? Ah, escúchame, primero voy a bañar al nene y después como yo. No, 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 el nene ya está bañado, comido, cambiado. Tuvimos un día bastante agitadito hoy, fuimos a la plaza. Estuvo de brazo en brazo ahí con las viejas, así que nada, ya está. Pero vos sos mejor madre que yo, Tolo. ¿Qué noticia? ¡A ver! A mí no me sirvas, ¿eh? ¿Por? Que no puedo, no puedo comer carne. Sabés que tengo los triglicéridos por las nubes y el ácido úrico, estoy mal. No puedo comer carne. No, me había olvidado, me había olvidado. Sí, te olvidaste. ¿No te lo estás riquísimo, Tolo? No me hubieras dicho a mí que soy el que cocino. Si querés, en la heladera hay unos tomates y una milanesa de soja. ¿Desde cuándo como milanesa de soja, yo? Pero no tenés los triglicéridos en la miseria. Sí, pero por eso no voy a comer un chuyo. Aplastado, ¿qué te pasa? Sos un animal. La soja está llena de proteínas. ¿Qué decís? Sí, pero por eso no voy a comer, no quiero comer. No como. Bueno, mal no te va a venir, la verdad. ¿No? ¿Por qué me lo decís? ¿Qué querés decir, que estoy gordo? No, pero una persona de tu estatura, con unos kilitos de más, se nota rápido. Ah, encima decís que soy enano. ¿Qué te pasa, Toloza? Está llorando el nene. ¿Me dijiste? Llorando el nene, me voy. Por favor, no me extrañen, ¿eh? Yo no te dije enano en ningún momento. Dijiste, dijiste una persona de tu estatura. Ay, pero ¿y qué sos? Yo de enano, que es gordo, enano, ¿qué más? ¿Ahora? ¿Jugador de la NBA? Por favor, che. Por favor, que me vas a hacer caer mal a conmigo. Voy a prender el teléfono. Hola. Sí, Alicia. ¿Cómo está? ¿Emilio? Sí, acá lo tengo al lado. Ya le paso. Bueno, un beso. Hasta luego. Hola. No sé qué poner. Si José no me ayuda, no pongo nada. José, 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 siempre, José. No podés hacer la tarea solo. No sos grande. ¿Estás enojado conmigo? No, no estoy enojado. ¿Por? Porque me estás gritando. Y nunca me gritas. ¿Y dónde está José? José está en lo de su mamá. Porque la está cuidando. Está ingripada, qué sé yo. A ver, yo te ayudo. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Ves el dibujo? Lo que hacen. Bueno, hay que decir si está bien o mal. Explicar con nuestras palabras por qué. A ver. Hay un grupo de chicos que rodean a otro y le están pegando. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque son muchos contra uno. Está mal. Muy bien. Marca ahí. A ver, hay dos chicos golpeándose. ¿Está bien o está mal? Eso no sé si está mal. Claro que está mal, campeón. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven golpeándose. ¿Por qué? Champion. La diferencia entre dos personas se resuelven hablando. Tratando de entender al otro. Pero a veces... No. No, no, champion. Nunca la violencia resuelve un problema. Al contrario, la granda. Porque en una pelea alguien gana y el otro pierde. ¿Y? Y el que pierde queda lleno de odio. tan lleno de odio que luego busca venganza y entonces la pelea no tiene fin. Entonces está mal pelearse las trompadas. Sí, está muy mal. ¿Ni para defenderse? A ver, champion. A veces hay excepciones, pero vos sos muy chiquito. Lo que tenés que entender es que uno no puede andar por la vida a los golpes y haciendo daño. Entonces yo soy como vos. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me gusta lastimar a la gente. Dale, seguí solito. ¡Qué emoción! No, no, no. ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! Me voy a perder entre tanto humo, conmigo. Ay, dejáme ser sentada ya, porque no estamos mejor, ¿no? Ay, sí, lo siento. Hola, buenas noches. No saludes. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué? No te escucho. ¡Ah! Que te está tirando onda. Sí, sí, pero es menor. Ay, es carne fresca, aprovechá. Pero que te está hablando vos también. No me está hablando niña, te está hablando vos. A este le falta como un golpe de horno, ¿no? Para sustituirse el lápiz. Uy, pareces una dieta hablando así. ¿Vos sabés que en un segundito me voy a tomar algo? Hola, chao. ¿Todo esto es tuyo? Me había olvidado lo que pasa con los amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás serio? ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? ¿Tenés miedo que venga Connie, me parece, no? ¿Qué? No.